Hola y bienvenidos a nuestro canal, la educación agrícola. En este video programa te hablaremos sobre, la tuna onopal, un cultivo muy interesante. La tuna onopal de nombre científico o puntiaficus, es un arbusto común en las zonas áridas o desérticas, el cual puede desarrollarse muy bien en toda la geografía nacional. Tiene múltiples utilidades, de las cuales la parte medicinal es la única que se utiliza en el país, principalmente por la población rural. Se desconoce en una gran parte de la población, de lo rica y nutritiva que resultan las frutas llamadas tunas, las cuales se desarrollan en la superficie de las pencas u hojas. Las tunas o sea las frutas del arbusto del mismo nombre, llamado nopal en México, son ricas en proteínas, teniendo un 3%, además muchas vitaminas y minerales y una alta proporción de fibras. Las pencas u hojas, se asan o se preparan con huevos y otros ingredientes y son muy palatables, además aportan muchas proteínas, vitaminas y minerales. Otras formas de consumir las pencas es en sopa, en ensaladas, en crema, en pacos, en tamales, en quesadillas, en pizzas de nopal, espagueti con nopales, frijoles y carne de puerco con nopal y muchas formas adicionales de consumir este alimento. Las pencas del nopal tienen un 20% de fibras, lo que hace de este alimento el ideal, para mantener un aparato digestivo en buen funcionamiento y prevenir enfermedades como el cáncer del colon, que es propia de esta época y que se puede evitar con el consumo de alimento con altos contenido de fibras. La importancia que tiene la tuna en estos momentos para el país, es que podría ser un renglón adicional de exportación hacia Europa y otros países, que son deficiente en la producción y que sus habitantes consumen intensamente, tanto las frutas como las hojas o pencas. Otro aspecto importante, es que la población podría aprender a preparar los diferentes platos y también a consumirlos, principalmente en las zonas áridas del país, es decir el sur y la línea noroeste y de esta forma brindar a las masas un alimento muy nutritivo, saludable y económico. El nopal o tuna es como señalamos al principio, una planta de clima seco o desértico, puede desarrollarse y producir, con pluviometría de 300 milímetros anuales, es decir que sería el cultivo ideal para poner a producir terrenos de buena fertilidad que existen en el sur del país y en la línea noroeste, lo único limitante de esos terrenos es la falta de agua por regadío y por lluvia, el lugar más seco del país, ubicado en el sur, tiene una pluviometría por encima de los 600 milímetros de lluvia anual. Propagación de la tuna La siembra de esta planta se efectúa, utilizando las pencas u hojas de más de dos años de edad, se coloca una tercera parte, unas dos o tres pulgadas de la penca, enterrada en el terreno, luego se les aplica un riego, si se dispone de esa facilidad, en caso de no disponer de riego, se espera la época de lluvia para efectuar la siembra, a los pocos días de efectuada esta, brotarán las raíces y la nueva planta comenzará a desarrollarse, Al cortarse las pencas u hojas para efectuar la siembra, se deben dejar al sol durante una semana, con esto se logra suberizar la herida y de esta forma se evita la penetración de microorganismos patógenos a través de la herida, que pueden producir enfermedades y la muerte de la pequeña planta. En la preparación del terreno para la siembra, se debe arar y rastrillar, tratando que quede lo más suelto posible, la siembra debe realizarse a una distancia de 6 metros entre hileras y 5 metros entre planta y planta, También el marco de siembra se puede realizar, 5 metros por 5 metros y 7 metros por 5 metros, con cualquiera de esos marcos de siembra se podrán sembrar de 18 a 25 plantas por tarea, o sea, 285 a 400 plantas por hectáreas. Las enfermedades que más afectan al nopal o tuna son, el colectotrichum, la alternaria y la eruinia, los insectos prácticamente no hacen un daño económico al cultivo, existe una cochinilla, la dactylopius cocus, que se alimenta chupando la savia del nopal, Sin embargo, el daño que ocasiona al cultivo se ha convertido en beneficio para los agricultores, porque de la cochinilla recolectada en grandes cantidades y maceradas, se obtiene un colorante orgánico de mucha demanda a nivel internacional. Al inicio de estas notas mencionábamos las diferentes formas de consumir el nopal como alimento, faltó ampliar más sobre los beneficios que aporta al buen funcionamiento del organismo humano. Aquellas personas aquejadas de diabetes, deben consumirlas crudas, porque resultan más efectivas que cuando es asada o cocinadas. Las personas con un porciento elevado de colesterol, tienen en el nopal la manera de bajarlo a un nivel que no afecte a la salud, De igual forma se puede prevenir el cáncer del colon, consumiendo las pencas del nopal. Se estará ingiriendo un 20% de fibras, lo que permite que los alimentos digeridos circulen con fluidez, por todo el aparato digestivo. Con esto se evita la permanencia por mucho tiempo de los excrementos en esta parte del organismo, lo cual ocasiona esta mortal enfermedad. Este arbusto también tiene una gran importancia, en cuanto a la utilización del CO2 del ambiente, en su nutrición. El porcentaje del CO2 del aire aumenta años tras años, con la deforestación que se registra en toda la geografía del planeta y el consumo desmesurado de los combustibles de origen fósiles. En los años de 1960 el porcentaje del CO2 estaba en 0.003 y 0.004, en la fecha de hoy mayo del 2021 el CO2 ocupa 0.035% del aire que respiramos. Con ese porcentaje todavía es beneficioso para los seres vivos del planeta, sirviendo incluso de alimento para las plantas. Se ha comprobado que hasta un 1% de CO2 en el ambiente, es aprovechado por las plantas como alimento. La importancia del nopal es que mientras se deforesta grandes extensiones del planeta, con la finalidad de extender la agricultura principalmente, tenemos esta planta adaptada a condiciones extremas de falta de agua y con la eficiencia de absorber la mayor cantidad de CO2 del ambiente y convertirlo en alimento, que además de nutrir previene y controla enfermedades en los humanos. El nivel de CO2 en el aire, no debe dejarse aumentar de la concentración que tiene actualmente en el ambiente, porque afectaría la existencia de muchas especies de seres vivos, a menos que éstos se adaptaran a una concentración mayor de este gas. Principales países productores de tuna o nopal México es el país de mayor producción y exportación de este alimento. Le siguen, Italia, España y Sudáfrica. Cerca del 50% del territorio mexicano es árido, principalmente en el norte de ese gran país de los aztecas. Tener zonas áridas no es totalmente negativo, como se creía anteriormente. Las zonas áridas y que a la vez se puede aprovechar la poca agua existente, en el riego por goteo, es lo ideal para desarrollar proyectos de frutales como por ejemplo, uvas, mangos, nopal, plantas oleaginosa como la jojoba, la higuereta, el piñón de leche o piñoncillo y muchas plantas más adaptadas para climas secos o desérticos. El mango y la uva se adaptan a las zonas áridas o secas, porque allí el efecto fulminante es de ciertos hongos que atacan intensamente a estos cultivos, son neutralizados por la falta de humedad, sin embargo es necesario proporcionarle cierta cantidad del preciado líquido, a través del riego por goteo, para economizar el agua que en esa zona es precaria y también porque de esa manera no se moja la parte foliar y no se crea ese ambiente favorable para el desarrollo de los hongos. El sur y la línea noroeste del país, presentan condiciones favorables para realizar lo que hemos estado diciendo en los últimos 40 años, es decir la siembra masiva de mangos para la exportación. Actualmente se está materializando esa idea, así como también se debiera enfatizar en la siembra de, uvas, higueretas, piñón de leche o piñoncillo y por supuesto el nopal o tuna. Hasta aquí el video programa, el texto es como siempre del ingeniero Juan Castellanos, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, dar un me gusta, comentar, pero sobre todo compartirlo en tus redes sociales, muchas gracias.